Nadie le dijo que se fuera de su casa, nadie le dijo lo que tenía que hacer Sale un domingo cuando estaba amaneciendo y nunca lo volvieron a ver Dejó su pueblo porque allá no tenía chamba, se vino a talonear en la gran ciudad Acá en el DF y al hecho de todo, está venando y atracado Chilango, chilango incomprendido, chilango, pequeñense por necesidad Anda volando en un carro convertible, en cualquier metro o en cualquier eje vial En ese coche, en el día vende jugos y por la noche vende hot dogs Chilango, chilango incomprendido, chilango, pequeñense por necesidad Muchos mil usos Y llegan diariamente para acá Ya no cabemos Ya no cabemos Allí en su pueblo vivía como jefe Sobrevivía con facilidad Acá en el DF, trabaja como negro Y no le alcanza ni pa' tragar Chilango, chilango, chilango incomprendido, chilango, pequeñense por necesidad Chilango, chilango incomprendido, chilango, pequeñense por necesidad Chilango, chileno incomprendido, chilango, pequeñense por necesidad Música 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 Gracias.